2. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, emprendió hace semanas una gira por todo el país para reunir las firmas necesarias que le permitieran presentar su candidatura presidencial. Y lo logró. Echeverry entregó formalmente a la Registraduría Nacional 950 mil firmas ciudadanas con las cuales avala su candidatura presidencial de manera independiente. Las firmas las recogió Echeverry durante cinco meses, en los cuales ha recorrido el país en plena campaña política. Ahora la Registraduría abre un proceso de verificación de esas firmas. Las válidas deben ser mínimo 582 mil. Si el exministro las obtiene, quedará facultado para competir en la consulta interpartidista de la coalición llamada Equipo por Colombia. Esta coalición la integran Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Bilian Francisca Toro, David Varguil y, por supuesto, el mismo Echeverry. A mediados de enero, la Registraduría entregará el resultado de los movimientos que alcancen el número de firmas exigidas. La verdad es que recoger firmas en tiempos de pandemia no ha sido fácil, por lo que es de prever que la mayoría de los 50 grupos significativos de ciudadanos inscritos se rajara.